Fue suspendida la audiencia de juzgamiento contra un sujeto quien fue detenido el pasado 18 de febrero en Guayaquil por el delito de uso de medios electrónicos con fines sexuales con un menor de edad. La diligencia debía realizarse en la unidad judicial de Alba Borja, al norte de la ciudad, pero se postergó debido a que el juez que lleva el caso está en periodo de vacancia. La audiencia de juzgamiento estaba prevista para las 9 y 30 de la mañana en la unidad judicial de Alba Borja, donde el padre del menor relató como el imputado fue detenido por la policía en la terminal terrestre de Guayaquil cuando intentaba llevarse a su hijo de 13 años a quien habría contactado mediante una red social. Ya estaban trepados en una cooperativa de transporte rumbo a Montalvo y en ese momento la INAPEN de manera oportuna logra detener al tipo y con fines sexuales aparentemente, porque los mensajes que el tipo le escribió a mi hijo, le decía que sentémonos en la parte de atrás del bus para acoger de otras partes íntimas. El hombre es procesado por el delito de uso de medios electrónicos con fines sexuales, pero su abogado dio otra versión de los hechos. Mi cliente ni siquiera le ha conocido ni hasta el momento le conoce al menor que se hace referencia. Ya, simple y llanamente pues ha sido conversaciones de carácter de negocio o de comercio con el padre del joven y de esto pues se ha derivado una situación tanto polémica. Lo que fue desmentido por el padre del menor. Que me encuentren una evidencia, que me encuentren en una relación comercial con el que ya hemos llegado a un acuerdo comercial, ninguna. Fuera de cámaras, el fiscal del caso, Frank Mendoza, señaló que en la audiencia se iba a dictar sentencia debido a que el sujeto se sometió al procedimiento abreviado tras haber aceptado su responsabilidad en el hecho, lo que fue corroborado por el abogado de la familia del menor. Aceptar su responsabilidad y lo que está buscando es que se le imponga una mínima pena, ¿no verdad? Puede ser de ocho meses, ¿verdad? Dios quiera que este individuo permanezca más tiempo preso. La diligencia fue suspendida debido a que el juez del caso costaba de vacancia, por lo que se determinará una nueva fecha. Marta Navarrete, Teleramo Noticias.